Grupo Cidse presenta En este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta televisora El estudio del ADN nos arroja que el sujeto vive del asalto y va con los efectos del cemento Atopellaron a Beto por un camionero insensato que lo remato que porque muerto sale más barato Muchacho, ahora en qué problema te metiste, se le acusa de cómplice, a qué se debe que asististe Si tú no participaste, dime todo lo que viste, le mandaste, te señala y asegura que estuviste en el encuentro La bala se alojó Nos encontramos en el anillo periférico, justamente en la desviación del kilómetro 31 De esta vialidad, vean nada más cómo terminó este vehículo Se salió prácticamente de la vialidad de este tramo Para estrellarse en contra de este poste de la Comisión Federal de Electricidad Le voy a pedir a mi compañero Jonathan Vadillo para que les muestre cómo terminó este poste Y por supuesto, para tal efecto han llegado los elementos de la Corporación de Seguridad Estatal Para resguardar la seguridad de los, pues todos los automovilistas que estén circulando sobre esta arteria Le voy a pedir a mi compañero Jonathan Vadillo que les muestre cómo terminó este vehículo Debido a esta situación, pues activaron las bolsas de aire por el impacto Vean nada más, prácticamente todo lo que es la parte delantera Quedó con un fuerte daño Y han llegado los elementos de la Secretaría de Seguridad Y también la Comisión Federal de Electricidad para apoyar Y parece ser, todo parece ser que están bajando o están desconectando La energía eléctrica para que se realicen los trabajos Ya que si usted se fija en la imagen El poste prácticamente se salió del espacio original en donde se encontraba instalado Para, pues, quedar nada más colgando por los cables que lo están sosteniendo En esos instantes ya se colocaron conos por la zona para evitar algún tipo de afectación Oficial, buenos días Buenos días Pues, ¿resultó lesionado el conductor? Sí ¿Tiene golpes? Golpes nada más ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el...? Se durmió, indica ¿Se durmió? ¿Venía solo? Solo ¿Estaba bajo los efectos del alcohol o algo por el estilo? No, no, nada, nada ¿Nada? Indimente ¿Solo se durmió? ¿A qué hora pasó más o menos? Pasó que como una hora, hora y media ¿Como a las 7, 8 de la mañana pasó? Sí ¿De qué forma van a proceder con el conductor? Pues, ya se mandó a lo que... Primero, pues, la salud, ¿verdad? Claro Ya se llevaron a la única media Después, lo conducente, perito de tránsito Lo que viene siendo Ya viene su aseguradora Y, este... Es normal ¿Vemos que llegó la Comisión Federal de Electricidad? Tiene que tomar conocimiento por el poste que van a cambiar Prácticamente se va a cambiar el poste, ¿no? Sí, claro No se puede quedar así Desde eso, por el tensor, está bubancándolo Oiga, y además Este es el único... El daño ¿O hay más afectación? Como le vuelvo a decir Solo... La vista solo es esa Ahora, cuando ven el perito de tránsito Ya valoran todo Eso ya es su trabajo O sea, muchas gracias Buen día O sea, lo tiene lo que ha ocurrido en este lugar Pues, solamente parece ser que han sido golpes Los que se ha llevado el conductor Y, por supuesto, el daño a la carrocería Y el daño a este poste Para SN Policiaco Jonathan Madillo Y Arturo Baladez Si tú no participaste Dime todo lo que viste Le mandate, te señala Y asegura que estuviste en el encuentro La bala se alocó justo en el centro